Hola, muy buenas, aquí Casquilla y Armas y bueno, estamos en un vídeo de Star Wars Battlefront y bueno, vamos a jugar una partida en Walker Assault, esta vez estamos en Atacante y vamos a ver qué tal va a ir la partida, a ver qué tal va a ir yo veo que va a ir mal, pero bueno, hasta que no se juega, no se sabe, vale ese hombre, a ver si puedo matarlo, vale, he fallado por lo tanto, hasta que no se enfríe, no podemos hacer nada vale, vamos a ver si llegamos ahí, no, casi llegamos, pero ha sido un fracaso vale, vamos a ir hacia adelante, que es donde está la gente y hay que intentar que no venga hacia acá bueno, hacia, mejor dicho, los puntos de control que estén mejor offline, vale, a ver este hombre vale, a ver si me mata, a ver si yo le devuelvo la granada y lo mato bien, bien, lo he matado bueno, ahí tengo la torre, a ver si hace cosas, como matar gente a ver qué hay por ahí, a ver si hay algo mira, le acaba de quitar el compañero no hay nada me gustaría coger una nave aunque no veo ninguna bueno, a ver, vamos a ir por aquí está un poquito empezada aunque creo que no va a pasar nada porque tampoco es tanto aunque el equipo enemigo tiene bastantes naves a ver si yo puedo coger una y hacer algo al respecto vale, ese hombre pues me acaba de pegar el francazo de mi vida y vamos a cambiar las cartas por otras que vienen por defecto ya que así puedo usar el frangotirador vale, ese hombre va a caer justo ahí y fallo si no fallara no sería un buen gameplay vale, vamos a ver por ahí va un X-Wing y nosotros pues la verdad es que no son de X vale, por aquí seguramente no pero matar a ese hombre si es que muere, sí por aquí seguro que hay gente bien por mirar ya que ahora voy a ir por acá y voy a defender aquí la antenita vale, ese es compañero me acabo de disparar a alguien joder, si que hay gente ahí vale bien a ver aquí vale, una torreta esto va a ir bien para defender el satélite este para que no lo activen voy a poner en un sitio pues seguramente lo vean pero bueno al menos que defienda y así los mantendrá un poquito ocupados esto no lo tiraré hasta que no me rompan la torreta vale, ahí está la torreta vamos a dejarla ahí vale, ahí es por donde salen con esta gente vale, no sé por qué no le he dado tendré lag seguramente tendré lag como no seguramente tengo un lag pues flojillo por decirlo de alguna manera no sé qué hace note pero a ese hombre yo creo que le he dado pero bueno seguramente ahora le dé a todos sus compañeros aunque espera acabo de ver a alguien sí vale señor Luke venga aquí a ver si puede pararse esto mierda no sé quién me ha matado interesante vale ese hombre ha cogido pues la torreta y es normal a ver uy ¿dónde estoy? vale la acaban de matar buenos días se va a dormir sí, ¿no? bueno adiós vamos a ver esa gente aparece por ahí, ¿no? pues le vamos a dar una bienvenida a ver si lo cuelo bien no no lo he colado vale uno scope muerto izquierda habrá gente sí ahora yo te dejo el otro pero voy para allá no quiero saber nada me gustaría coger Darth Vader ya que en la otra partida pues cogí Luke esta pues estaría bien coger Darth Vader aunque sea un minutillo para oh hablando de Darth Vader madre mía si es que madre mía si es que las cosas creo que lo hacen a posta y todo vale vamos a ir con él vale vamos allá toma ya vale vamos a a ir corriendo vale nos salta como Luke salta diferente vale vale vamos a ir para allá pim pam pum a ver donde están creo que me voy a meter por ahí le va a hacer gracia a la gente vale ala dos muertos hola ala muertos venga esta vez Darth Vader seguro que me duele más que Luke por ahí hay gente no ala vale pues si acaso le tiro el sabre láser la verdad que mola mucho ala muerto muerto vale me voy para la izquierda bueno pues nada ya ya ha acabado la cosa la música épica como no de fondo vale vamos a ver no tengo patrulla por de cierta de alguna manera por lo tanto tendría que reaparecer en la base a ver no hay nada por aquí no hay nada por allá ha estado bien estar con Darth Vader se ha matado más que con Luke me parece a ver a ver ese hombre esa ok hostia vale por distraerme es que no sabía de dónde venían venían con el jetpack y me cago en todo vale vamos a ver ha estado muy bien y tal pero a ver hay que ir a algún lugar hostia no he probado aún las naves solo he probado las tiefighter pero hay otras del imperio y a ver si matamos a ver si matamos no mierda pensaba que tenía granada y la he cagado ¿dónde estoy? hola amigo maldita sea ese arma tío tiene mucha cadencia vale mira ya tengo el de estos bueno se me ha estado un juego que bien ah ya sé por qué tengo ese lag lag puede ser porque me estoy descargando juegos y la conexión no es tan digamos potente como para soportar no sé cuántos juegos estoy descargando aquí ahora mismo cuatro o tres bueno ahora tres supongo ah que tampoco va tan mal aunque a veces se nota hago un teletransporte espacio-tiempo vale vamos a ver camaradas hay que ganar sea como sea vale un compañero ha cogido la torreta que va bien vale voy a ir para allá así voy más rápido vale ese muerto voy a saltar que mantenga una granada ahí usted desactive que yo le cubro vale no me gusta ese ese arma de ahí esa torreta ya que es más para vehículos que para infantería ese es para infantería vale alguien se la ha cargado vale más flota la granada dentro del culo que bien vale vamos a cambiar de arma aquí y este de aquí vamos a coger este vale ahora reaparecemos eso es una nave no eso es una vale voy a cogerlo pero no era una de estas o es mi imaginación que me juega mal las pasadas vale otra vez Darth Vader nada que nadie lo coge pues ya lo cojo yo me quedo en este hueco y vamos a darle caña al asunto venga va nosotros podemos pam pam para pam hostia me están dando por atrás pues mal vamos es que está muy lejos va corre que si no no te vamos a poder usar mucho corre 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 voy a ir saltando todo el rato vale ese me ha visto vamos a ver vale ahora muerto vamos a ver si podemos pillar a gente desprevenida como esa de ahí hostia la leche no voy a durar mucho porque me están dando por todos lados me cago en todo es que este sitio es muy malo para usar de esto te vienen por todos lados bueno vamos a ver vale ya hemos ganado hemos utilizado dos veces Darth Vader no ha estado nada mal y bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle like favoritos y ya sabéis y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.